¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Alessandro Lecchio, con esto de que él hace muchos aspavientos con las manos, a esto que está discutiendo con Carmen Borrego sobre el asunto de Alejandra Rubio, Carlos Constancia y demás, bueno, ya se metió también ahí el tema de Bigotarroset, etc. Pues bueno, a esto que está haciendo muchos aspavientos, pues hay que te toque una teta, ¿vale? Un pecho, ¿vale? Suena así de... es que es así, ¿cómo hago el vídeo? Es que es así. Entonces, la cuestión, ¿ha sido querer? ¿Ha sido queriendo? Vamos a verlo y me gustaría que fuerais haciendo vuestros comentarios, ¿vale? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido y es que según revela el televisero, a ver, vamos a centrarlo un poquito, Alessandro Lecchio y Carmen Borrego han tenido un rifirraf en directo en el club social de Vamos a Ver, en el día de ayer, que ha derivado en un momento embarazoso para el colaborador, cuando sin ninguna intención y fruto de sus habituales aspavientos le ha tocado un pecho a su compañera, ¿vale? Que ojito, vaya con Carmen Borrego, que está en todos los salados, está en vamos a ver, están así en la vida, creo que también, no me acuerdo en qué sitio más, o sea, al final, a lo tonto a lo tonto, la ex de Sálvame se ha colocado bien, ¿eh? Bueno, se ha colocado mal porque estaba al lado de Lecchio y le ha tocado un pecho, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Ha ocurrido cuando se estaba debatiendo sobre ese supuesto romance entre Alejandra Rubio y Carlos Constancia, a raíz de las primeras imágenes que publicaba Semana en las que aparecían besándose apasionadamente, Lecchio ha sido muy crítico, señalando la mala vida que el hijo de Mar Flores le podría dar a la hija de Terelu Campos, por sus problemas judiciales y sin venir a cuento, ha mezclado también el nombre de Bigota Roset, pero bueno, eso es muy de Lecchio, ¿no? El decir, bueno, vamos a meter aquí a Bigota Roset y meneamos un poco el ambiente, ¿no? Eso es muy de él, es muy listo, tiene televisión y sabe que siempre te saca algo que no tiene nada que ver con el tema, que es de polémica y es para, digamos, seguir ahí, seguir ahí, porque si no es polémico, pues mañana llaman a otro, que hay mucha gente joven que va tirando fuerte. Quería decirle a, no me refiriría a su señor José Antonio Avilés, ¿vale? Sé que estabais pensando en eso. Bueno, quería decirle a Alessandro Lecchio que para mí la diferencia entre Carlos y Bigote es que con Carlos yo me morrearía, ojito con lo que dice Carmen Borrego, y con Bigote nunca, y con Lecchio tampoco. Ha soltado Carmen Borrego que se ha mantenido reacia a pronunciarse sobre la relación de su sobrina, pueda tener con el joven actor y modelo, simplemente comento eso. Por eso, yo entiendo que Carmen no diga, y cito palabras textuales, nada, pero tiene que pensar, y algún día lo contará, ha replicado el conde. Es muy pronto y mientras que no se publique oficialmente, y ella oficialmente diga, pues sí, estoy con él, llevo tanto tiempo, tal cual, era así en la vida, ha estado ahí como que no sabía Alejandra Rubio cómo catalogarlo, etiquetar la relación, aunque bueno, Antonio Biflores ya habéis visto que ha dicho que conoce al real periodista, o sea, al paparazzi que le hizo la foto, que estaba cerca, con un objetivo muy cortito, y que cree que básicamente ha sido Alejandra Rubio lo que ha vendido la información. Pero bueno, y de ahí Alejandro Rubio, Alejandro, perdón, ha pasado a sacar otra vez el tema de Edmundo, vuestra inquina hacía bigote, no fue por la ruptura, sino mucho antes, desde el principio de la relación, que bueno, esto ya no tenía nada que ver, la cuento, y vamos con el momento teta ahora, ¿vale? No os preocupéis. ¿Para qué vamos a resucitar eso ahora? Ha respondido Carmen Borrego. Bueno, Carmen Borrego, necesitan resucitar muchas cosas, estando tú, tema Carmen Borrego, tema bigote, pues interesa, ¿no? Estás equivocado y no cambiemos el tema, no me digas que no, que yo no me acuerdo perfectamente de un momento ahí fuera, que yo me acuerdo perfectamente de un momento ahí fuera y te dije, ¿qué coño estás haciendo tú, tu madre, con ese señor? Y tú me miraste y me dijiste, tienes toda la razón, Alejandro. Bueno, tras ello, el tertuliano, vamos a ver, ha retrocedido al principio y ha cargado las tintas de nuevo contra Carlos Constancia, lo ha hecho y lo repito, lo he dicho y lo repito, todo el mundo tiene derecho a meter la pata hasta el fondo, pero luego tenemos la obligación de rehacer nuestra vida y no volver a tropezar en la misma piedra, con esto estoy totalmente de acuerdo, a ver, no voy a decir por grave que sea, pero sí que es cierto que, oye, todo el mundo tenemos derecho a cometer un error, sobre todo siendo joven, y a luego rectificarlo, ¿no? Bueno, y el caso de este chico es completamente distinto, él mismo reconoció en su entrevista que su padre lleva 11 años pagándole abogado, eso quiere decir que lleva media vida metiéndose en un problema tras otro, como padre y tú como madre somos muy exigentes y soñamos con lo mejor para nuestros hijos. Ha sentenciado a Alessandro, mientras con su jaspaviento ha tocado un pecho de Carmen Borrego, queriendo sin querer, eso es lo que quiero que me dejéis en comentarios, y le dice, atentos, atentas, mi gente, lo que le dice Alessandro Lecchio, perdón, no te quería tocar la teta, se ha disculpado inmediatamente para evitar malentendido, me ha tocado la teta, ¿eh? Confirma la hermana de Terelo, pues denúnciala, denúncialo, dice Viviana Fernández, eso sí, un poco en tono jocoso de broma, escucha, vas a tener un problema, ha advertido Carmen Borrego, también en un tono de broma, ¿no? Ririéndose, y todavía nos hemos llegado el repaso, decía, ¿no? Joaquín Prat un poco ya para meterle el cachondo de todo esto, y dice, oye, que no hemos llegado todavía al repaso de la Isla de las Tentaciones, la crónica esta de vamos a ver, ¿no? Como diciendo que aquello es habitual, ¿no? Tocar una teta y morrearse y hacer edredón y demás, ¿no? Bueno, ha estado curioso, ha estado curioso, la verdad que la noticia ha estado curiosa, y bueno, mientras que sea sin querer, pues bueno, con los aspavientos así, pues le tocó sin querer, ahora, si fuese queriendo, le hubiera tenido un problema, y encima ha grabado, ¿no? Bueno, mi gente, pues nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.